Tremenda diferencia con respecto al albertismo, primero diciendo no, los peronistas nos estamos reproduciéndose en ese mandato de Perón, diciendo en este movimiento todos desde la izquierda a la derecha, están todos incluidos. Con ironía y algo de gracia. El presidente de la nación representaba un sector que logró el 4% de los votos, durísimo con eso. Sí, también fue crítico Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, haciendo referencia a la actitud moderada del presidente. El que no quiera pelearse, que se vaya, dijo. Venimos de dos años sin poder hacer las marchas por la pandemia. Pero eso fue después de cuatro años de tener que recordar los 24 de marzo, contra un poder y un gobierno que nos decía que el 24 no tenía que ser feriado, que se venía el 2x1 para los genocidas, que nos decía también que los derechos humanos eran un curro, que nos decían que no eran 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos. Estamos hoy acá en este 24 para empujar la frontera de lo que nos dicen que se puede, ir más allá. Y hoy que estamos en otra crisis por una guerra en Europa, hay que pensar en lo nuestro, hay que pensar para qué llegamos al gobierno en el 19. Y no es ni para permanecer, ni para seguir, ni para no molestar. Es para darle de comer a la gente, es para reactivar nuestras industrias, poner en marcha la producción y buscar la justicia social. Al que no le interesa pelearse con nadie, que sepa que no lo necesitamos. Hay que dar todas las peleas. Hay un mensaje directo al presidente de la Nación en oposición con respecto al acuerdo que llegó con el Fondo Monetario Internacional. Al que no quiera pelearse con nadie, no lo necesitamos. No lo necesitamos.